Chichi, buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Miguel Buenas tardes Otra vez bien uniformado Otra vez, a ver si lo arreglamos todo Bueno, nunca se sabe Si hombre, si, todo se arreglará Se está todo cocinando Se está todo cocinando Estamos en un gran restaurante hoy El otro rincón, hablando de cocina Mira, acabo He comido aquí hoy con unos amigos Hombre, muy bien A la consejo que vengan que hay buena cocina aquí Nos presenta a los comensales Primero te voy a presentar Pero espera un momento ¿Puede decir el nombre al final? Espera un momento Hágame caso suene esto hoy a mí ¿Puede ser? No lo diga hasta el final Escúchame un momento Espérate un momento Di todo lo que tengas que decir de la persona en cuestión Pero el nombre no lo digas hasta el final ¿Puede ser? Aquí te presento ¿A qué te voy a decir que te presento? Las características, los detalles Todo lo que quieras decir A un jugador Que era el clásico delantero centro Ahí estamos El clásico delantero centro de antes Con un par de cojones Así hablando Que no se arrugaba de nada Que los defensas le dáríamos hasta los huevos de él Porque yo salía hasta los huevos de él muchas veces Y la verdad que de esos delanteros quedan muy pocos hoy en día Y tenía una garra Y un coraje Y un ganar Bueno Lo tenía todo muy completo Lo que pasa Después estuvo en el edense No, pues yo estuve en el edense En juveniles Subió al primer equipo también Y ahora te contará él Más o menos su trayectoria Pero a mí me ha gustado mucho ¿Va a decir algo más? No, de momento no Pues diga el nombre Eh... Paco Jair Paquito Jair A mí me gusta decir Paquito Jair Sí, era Como se me conoce Paquito, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes ¿Está bien la presentación del Chichi? Sí, muy bien Muy bien presentado, sí La verdad es que sí Era tipo un jugador que... Me gustaba ganar Me gustaba ganar No salía... Pero bueno Con todo y con eso es... Es una cosa también Cuando tú te creas un... Yo qué sé Como digamos una fama, ¿no? Eh... Lo que no sabe mucha gente Es que cuando yo empiezo a jugar En los campeonatos locales Yo empiezo a jugar En los campeonatos locales Pero yo venía de... De un sitio Donde a mí me habían enseñado Mucho, 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 mucho Cuando tú llegas A un campeonato local Parece que la gente Eh... Cualquier roce Cualquier... La fuerza Entonces la gente empieza ya La metió un codazo No... Es como yo decía Vamos a ver Los codazos es cuando tú quieres dar un codazo Das un codazo Otra cosa es cuando Antes no estaba prohibido Sartar con los brazos arriba Entonces yo tuve un entrenador Como fue Toledo Paco Toledo Que a mí me... Andaluz para Maseña A mí me colgaba un balón Todos los entrenamientos Y me tenía media hora Saltando para arriba Me tenía media hora Saltando para arriba Y... Y él me enseñaba Y él me decía Con lo joven que eres Como no... ¿Qué años tenías Paco ahí? Yo tenía 17 años 17 años Cuando yo entré en el lense Entonces aquel entrenador Me... Me puso muy ardía Me puso muy ardía Porque él me decía De la forma que tú saltas La... Tanto las cejas Como... La boca No sabía saltar Y él fue el que me puso ardía Cuando tú llegas a un campeonato local No se puede rozar Y entonces pues yo llegué allí ya Con un... Yo qué sé Con un poco de escuela hecha Sí Ahora comentamos más cosas Porque esto es solo la presentación ¿Vale? Muy bien Ahora enseguida comentamos más cosillas Que no tienes que decir muchas Paquito Jaén Dígame usted Ahora te voy a presentar a Javi A Javi que... Un defensa más Pero duro De lo duro De lo duro Que tengo dudas Que jugaba también a veces En el centro del campo ¿No? Javi Sí, a veces Y... Y lo que te puedo decir Que cuando había una falta A favor En el borde del área Nadie se quería poner de barrera Porque te lo aseguro Que le pegaba De una fuerza Le pegaba muy fuerte El balón Muy raso Y la verdad Que le hacía muy bien Y nada Aquí lo tenemos ¿Quién os cuenta? Muy buenas Buenas tardes Pues nada Pues... ¿Qué te parece lo que ha dicho Chichi? Sí, sí Es verdad Que yo la verdad Cuando jugaba de defensa A mí... Yo era como Paquito Yo era ganar, ganar Y eso sí Las faltas Falta que había De donde fuera Y yo más o menos Como Paquito Yo lo del problema Que tú ves que Con 17 años Me elisielo Juevenes del eldense De pubis Ya me tocó dejarme el fútbol Luego ya me operaron Finché en el petrel Estuve jugando en novella Y al final ya Cuando ya tenía 25 años Dije Hasta aquí hemos llegado Y a jugar Campeonatos locales Con los amigos Porque llega un momento Ya que ya te cansas Más conocido también Como Murciano ¿No? También Exacto Yo lo he escuchado Muchas veces también Y nada Eso Otra cosa No te puedo comentar Y todo bien Ahora comentamos más cosas Solo la presentación Bueno Miguel Ahora sí que quiero Dígame Quiero Tú sabes que he presentado Aquí muchos jugadores Unos cuantos De campeonatos locales Y veterano del Deportivo He presentado Muchos jugadores Decenas Pero te voy a decir una cosa Como este jugador Que te voy a presentar ahora No lo he visto En mi vida ¿En qué sentido? Era el mejor jugador Que he visto yo En mi vida Esto es mucho decir Sí, sí, sí Y aún te digo más Tú conoces a Valdito Claro Conoces a Juan Canales Tú pregúntale Qué jugador Han visto mejor que este Ninguno Y mira que han visto jugadores La Si te digo también Para la gente Que lo esté viendo Que no ha jugado En ningún sitio Va a decir Pero vamos a ver Si no ha jugado En ningún sitio El jugador ¿Cómo es el mejor jugador? ¿Qué es? Es el mejor jugador Que tú has visto En mi vida No, no Sí, en campeonato local Y en todo ¿Cómo en todo? En todo El mejor jugador Que he visto en mi vida ¿Cómo en tu vida? Sí, 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 sí Mucho, ¿eh? Mucha tela, ¿eh? Que no te lo Miguel Escucha lo que te voy a decir Un día Le hace la pregunta A Valdo Ársela Y te va a decir Que el mejor jugador Que ha visto en su vida Es Pepito ¿Por qué no? Pepito, ¿qué más? Pepito rico Es Pepito rico Sí, lo conocemos por Pepito Pero yo lo creo Lo conocemos por Pepito Y Juan te va a decir Lo mismo Que es el mejor jugador Si ya te ves Juan te ha visto jugadores Te va a decir Que el mejor jugador Que ha visto En su vida es ese Que ha jugado Ha jugado En los campeonatos locales Y es lo que le he dicho yo antes Él tenía dos caminos Uno por aquí Y otro por ahí Cogió el malo Y ahí se estropeó Porque no ha jugado en la región No ha jugado en ningún sitio Pero como calidad Y como jugador En mi vida He visto un jugador así Pepito, qué presentación Dios mío Estoy abrumado Yo también Y yo No, bueno El fútbol No sé Yo lo digo gracias A la gente Que me ha conocido jugar Y que pueda decir También jugabas Sí, bueno Te voy a decir He sido un jugador Pues diferente A lo mejor Pero bueno ¿En qué equipos has jugado? He jugado siempre aquí En locales ¿Pero cuáles? Pues en Escañolas En Sapena Y muchos en Fútbol Sala también O sea Me he movido bastante por el Más fútbol que Fútbol Sala Más Fútbol Sala que Fútbol Más fútbol Fútbol es fútbol Más fútbol Pero bueno Si había que jugar a Fútbol Sala Jugaba en Fútbol Sala ¿Y lo que te planteaste Jugar en regional? Bueno Ahí ya Era bastante disciplinado No me gustaba La disciplina de entrenar Jugaba porque me gustaba El fútbol Y ya está Nunca me metí en la disciplina ¿De qué jugabas? ¿En qué puesto? ¿En qué posiciones? Arriba Arriba Pero bueno Con movilidad Era una persona Que cualquier puesto me varía Me era fácil hacer gol Vamos ¿Te era fácil? Sí Sí Dime Chichi Te voy a decir una cosa Me van a decir la gente Que estoy ¿Tienes alguna foto aquí Que puedas enseñar? Sí Mira aquí está Aquí está con Aquí está Aquí está con canales En la famosa foto está ¿Me lo señalas de la foto? Si es posible ¿Eh? Si me lo señalas de la foto Sí El que está aquí Con el balón Vale, perfecto El que está aquí con el balón Está el canale Ahí está Baldo Está Paulino Correcto Bueno, en principio Os enseño a todos Que esta foto la hemos visto Otras veces Sí, eso es Vale Pero ahora Está al tope Está en medio Ahí lo tenemos Por ejemplo Y ahí tenemos a Pepito Aquí a este lado Y aquí tenemos Una ficha de él Sí, venga Enseñala por ahí Chichi Ahí está José Rico Esteve Y te puedo Sí Temporada 85 86 Te puedo decir Que aunque La gente que lo esté viendo La gente que lo esté viendo A lo mejor Lo que te voy a decir A lo mejor me va a decir Que estoy loco Pero no estoy loco Yo siempre te he considerado muy corto No, él De la forma que jugaba Como Messi No digo que sea Messi De la forma que juega Messi Ese es igual A la hora de pegarle a la falta A la hora de la arrancada que tiene De la técnica De todo Es igual que Messi Pero ¿Zurgo o Diestro? Ambas Ambas Ambi Diestro Sí Si le pega con las dos Pero esto de entrenar No, sin entrenarlo O sea No quiero decir Que esto de entrenar No te gustaba mucho Nada Nada Eso fue un grave error Y aprovechando ¿Te arrepientes? No, no La verdad es que no Porque yo he disfrutado Y todo ha sido gracias también A personas como ellos Que hemos podido jugar Y hemos disfrutado En nuestro tiempo O sea Que esto no es cuestión Aunque la gente te talague Y te diga Pero verdaderamente Aquí cada uno Es tan importante Como otro Yo le doy gracias A las personas Que te puedan decir Esto de uno Pero el fútbol Es tan importante Que el defensa O el portero Es tan importante Como uno O sea ¿Hasta qué edad jugaste? ¿O cuándo te retiraste? ¿O cómo? Ya me quité de en medio Con 27 años ¿Con 27 solo? Sí, debido Pues allá había problemas Con drogas Y ya la vida Se me había descantado un poco Y tuve que decidir Irme a un centro De rehabilitación Y ahí me quité de en medio Y por eso Que a lo mejor Uno piensa Que lo que viene era mal A mí me vino bien O sea Yo me pegué 17 años fuera Pude rehabilitarme De mi problema Vine a ser una nueva persona Y Me gusta que lo cuentes así Con esta sinceridad Y con esta Me parece fantástico Me parece muy bien Sí, sí Me parece muy bien Ahora lo voy a preguntar No le voy a contar yo Pero ya que la está contando él Pepito es un ejemplo A ver, a ver Que me dice algo Que pago un poquito Pepito es un ejemplo Como persona Lo fue como jugador Pero Mira Correcto Mira, pero como Mira, mira Miguel Mira los pelos de punta Me quedo más Ya no de futbolista Me quedo más como persona Pepito ha sido una gran persona Como amigo, compañero En todos los sentidos Luego como futbolista Yo antes de sentarnos Yo he estado hablando con él Ah, pues eso es lo que ibas a decir Entonces, dilo tú He estado hablando con él Yo coincidí con Con los dos Coincidí con los dos Somos de la misma edad Entre Botella, él y yo Sí, señor ¿Tú eres del 63 también, Paco? Soy del 64 Del 64 Y Botella es del 63 Si no recuerdo mal Yo también Y Pepito también Yo se lo he dicho A Chichi se lo he dicho Que yo Eran dos jugadores Pero yo me quedaba con Pepito Antes que con José María Botella Es un pedazo de dato también Sí Pepito era de los De los jugadores que Que cuando te enfrentabas a él Tenías que pensar mucho El vestuario tenía que pensar mucho De qué forma se para esta persona Porque no se puede parar Entonces Era una cosa que Que salías con el Ellos ganando 1-0 Cuando te enfrentabas con Pepe Era Ellos salían ganando Porque Pepe ha sido un señor Un señor jugador Si era elegante Hasta para correr Corriendo Era elegante Y después Le pegaban por debajo Saltaba Es que era De verdad yo Muy difícil de parar Muy difícil de parar Y aparte es que Estoy cabreado con él Te lo has hecho muchas veces ¿Para que estás cabreado con él? Sí, sí, sí Chichi, por favor Hombre, por favor Estamos aquí entre amigos Tranquilamente No, no Pero muchos años llevo cabreado Porque es una persona Que Que le ha tenido todo Para triunfar Y Yo Yo sin embargo No me importa Si ha llegado a futbolista O no ha llegado Lo que sí que me quedo es Porque yo hace mucho tiempo Que Éramos casi vecinos ¿No? Entonces Cuando yo viví Lo de Pepe Lo viví Que sabía que estaba fuera Porque tiene Tiene hermanos Que son amigos míos Y gente del barrio Y yo preguntaba Porque Nos conocíamos ¿No? Yo preguntaba por él Y tal Y me dijeron Que estaba fuera En un centro Yo me Me alegré mucho Pero es que Hace unos años Pues resulta De que coincidí Con él En la Barça Al Moro Y Lo vi Que estaba trabajando allí Bueno Y a mí me dio una alegría Como si hubiese visto Como si hubiese visto Un hermano mío Fuera al fútbol Lo quiero más Como persona Qué bonito Qué bien Javi ¿Tú has conocido a Pepito? No No puedo opinar Porque yo Tengo Yo soy de 67 Es poca diferencia Pero por lo que me están diciendo Debe de ser una maravilla Ver los jugadores Sí No exageramos nada Por lo menos Yo no exagero nada Muy bueno No te cabreas No Estoy cabreado En el sentido Estoy cabreado Que ha sido Es una broma Que es una lástima Que un jugador Con tanto talento Es que lo tiras Todo completo Te sacaba unas faltas Así Le pegaba al balón Y te metía por todas las jugadas Es increíble Entonces Estoy cabreado Porque él ha podido vivir del fútbol Sobrado Como te ha dicho Como te ha dicho Paco Ya como te ha dicho Que es mejor que botella Con eso te sobra ya Bueno Pero es que Yo qué sé Cada uno hemos tenido Las circunstancias de la vida ¿Verdad? Sí Hay circunstancias de la vida Yo Yo estuve también Yo también estuve dos años en el Denzel Cuando yo me voy del Denzel Hay gente mayor que me dice Nene Tú podías vivir del fútbol Pero él no sabía los problemas míos Los problemas míos Yo tenía a mis padres enfermos Yo tenía que ganar un sueldo Yo Ficho con el Deportivo del Denzel Que no sé si habrá algún jugador Que haya pasado de un campeonato O cada jugador a segunda vez Yo creo que no Creo que no No es tan fácil No es tan fácil No hay tanto Bueno pues Fue mi caso Fue mi caso Yo firmé un contrato ¿Cómo te llama el Denzel? Paco ¿Cómo te llama? ¿Cómo te...? Ven para acá Vamos a ver Yo estaba en los juveniles Yo jugué un año en los juveniles Fue el año que subimos a Nacional Correcto Fue en el 81 Subimos a Nacional Y yo ese año Estaba jugando Alternando entre el Dense El Dense Y el Deportivo Juvenil Pero bueno En el Deportivo Juvenil Llegó un entrenador Que él no me tragaba Ni yo lo tragaba Sinceramente No, no, no No nos poníamos de acuerdo Llegamos un partido A Torrevieja Y... Da la inyección Y el portero reserva Lo pone delante del centro Y a mí no me saca Yo pido la baja Pido la baja En el Deportivo Juvenil Y... Me voy a los campeonatos locales Me voy con el Andalucía Y a... No sé, llevamos Siete partidos Ocho partidos Yo llevaba nueve goles Nueve o diez goles No me acuerdo bien Y... Un día en mi trabajo Veo que aparece Lóperena Entra Cantó Entra Saez Y... Venían a hablar con un... Con mi jefe Que mi jefe era muy futbolero Hablaron con mi jefe Pediendo permiso Mi jefe me... Habló con ellos Y le dijo El permiso el chiquillo lo tiene Siempre y cuando no lo engañéis Pues nada Así fue el acuerdo Yo firmo un contrato De cincuenta mil pesetas Todos los meses Cobro los dos primeros meses Y a partir del tercero No vuelvo a cobrar Mi jefe me dice Que me están engañando Y que necesita el puesto de trabajo Que... Porque me está dando un permiso Donde me están engañando Y... Y ya te digo Me fui a trabajar Dejé el fútbol Y de ahí fue todo lo que La gente luego te pregunta Que tú podías haber vivido Pero cada persona Tenemos los problemas No, tenemos unos problemas Y eso no lo... Hay mucha gente que no lo entiende Es que podía haber seguido Podía haber seguido Si yo... Más ilusión que tenía yo No tenía nadie Pero claro Cuando tú en tu casa Hace falta meter un sueldo Y no te lo están dando Pues tienes que buscar No tienes otro remedio Y nada Pues eso es Prácticamente lo que a mí me pasó En el fútbol Oye Javi ¿Y tú en qué equipos jugaste? Me quieren enseñar aquí A Levantina Radio Levantina Radio Ahí la del portero está Hombre un poquito así Esto es Vale aquí hay mucha gente conocida Mira Salva Me quedo a pecado El Meche Que le decían Por supuesto Emorín que ha estado aquí con nosotros Entre otros Gente súper conocida En este equipo Rafa Que ha estado también Consejo Municipal Por ejemplo Sin ir más lejos Buen jugador Buen jugador Y buena persona Bueno Por supuesto Por supuesto Levantina Radio Uno de los muchos equipos ¿No? Sí Levantina Radio Eso fue en la Sagrada Familia Que a raíz de ahí Vino el Petrel a ficharme Y subí a Petrel Porque yo estaba Que no tenía muchas ganas De jugar al fútbol O sea Yo ya me había cansado De estar por ahí Porque a mí más o menos Me pasó lo mismo que a Paco Yo jugaba con el juvenil Y es cuando ascendimos A división de uno Que jugaba a Canales Que es cuando fichó Canales Por el Madrid Sí, sí Una época posterior A la que hablamos Y al año siguiente Me acuerdo yo Que me pasó lo mismo Que el Madrid Me quería fichar Y tal No sé qué Pero lo que pasó Que está molando Antiguamente éramos jóvenes Teníamos novia Y entre pitos y flautas Pues se acabó Y ahí fue cuando me jodí de pubis Y teníamos de entrenador Antonio Moreno Hombre Antonio Moreno Que había sido un tablo juvenil Conocían muy bien El mundo del fútbol base El primer partido Me acuerdo yo Que jugábamos en Carabanchel Que era el campo de tierra Que ahí no me tiró De la cárcel Pues aquello era Y ya al siguiente Ya no pude jugar Ya me jugué de pubis Y ahí ya me lo dejé Y ya te digo ¿Cuánto tiempo Estuviste lesionado? Bastante tiempo Casi año Y me di Uff Mucha tela Mucha tela Yo no me podía levantar De la cama Yo me levantaba Y me tenía que doblar Y me di Me dijeron de jugar En los campeonatos locales Ahí con la levantina Y jugué Y nada Y duré también Nada Y ya me operé Y me subí a Petrel Y de ahí a Petrel Estuve tres años Luego estuve un año ¿Qué tal en el Petrelense? Bien Muy bien La verdad que bien Ayer tuve a Esteban El que era El portero del derecho Sí, hombre Emilio Esteban Emilio Esteban A Coca también lo tuve José Ramón Navarro Un fenómeno Muy bueno Y ya no me acuerdo quién más Y luego me fui un año A Caudete Con Romero Aguilera Estaba en preferente Con José Romero Aguilera Estaba en preferente Con Piconera Con José Romero Aguilera Al Caudete Caudete Y luego pues Vino Escalza A ficharme Jesús Escalza Y nos fuimos Para descanse Un recuero también Para toda la gente Y nos fuimos A Evocarente Pero Evocarente Duramos un mes Y luego ya pues eso Luego ya me fui a la tafraera Que vino Paquito Jaén a ficharme Ah, el mismo Paco Sí Vale, vale, vale Se ve que era agente De jugadores también Y tal Estaba jugando en el centro Yo a Fútbol 7 Con el Mancebo Y vino Paquito Con su hermano A ficharme Si me quería subir a jugar Y dije Bueno, pues a jugar Y ya nos subimos Le puse La verdad es que le puse las pilas Le puse las pilas No quería que me firmaran Una ficha Y la verdad es que me cumplió Me cumplió Cuente los equipos Que cumplió Y nos subimos allá a jugar Y ahí pues nos tiramos Por 10 años Y luego ya jugábamos A Fútbol Sala Y en P3 Con el horno Y esa es mi trayectoria Oye Paquito Te veo ahí con muchas fotos Pero más en alguna Sí, sí Mira Mira, eso es el campo Eso es en Tarragona Cartagena Moreno Mira Moreno Liberto parece Liberto Vale, vale, vale Perfecto Eso es por el campo de Tarragona Sí, sí Este es el nuevo estadio del Nastic Que ahora está remodelado Eso es Y que va a coger por cierto Este fin de semana Un partido con el Málaga Tremendo, tremendo De ascenso a segunda división Esto es un Esto de A ver, tenía por aquí Esto es la Copa San Pedro Ahí estamos La Copa San Pedro Con un equipo de Petri Country Entramos a la Copa San Pedro Y este es Qué fotos más buenas Te voy a enseñar Te voy a enseñar El equipo que Que fue el que subió El Deportivo Juvenil Que era un equipo Bueno Yo no he visto otro igual Muy buen equipo Qué fotos Y luego ya Estas son Fotos Impresionante Y no tiene ninguna foto De Andalucía Que puedo ver yo por ahí Sí, claro Te voy a enseñar esta Esta foto Esta foto Aquí estamos Hombre, aquí hay gente Uff Germán Córcoles Yo creo que este es Tomás El de la izquierda aquí Te voy a enseñar esta Porque yo me fui De Andalucía Ahí tenéis a Paquito Señor, ahí la foto Más cercana De Paquito Un chiquillo Y mira esta foto Uff Muy bonita también Aquí en el estadio En el estadio con el Alisa Copa del Ayuntamiento Sí, señor Copa del Ayuntamiento Gran equipo Alisa En el equipazo En la lista Equipazo Equipazo Ahí tenéis a Paquito Ahí tenéis a Paquito Tengo que reconocerlo aquí Con el permiso De todos los que están aquí No he visto jugar a este señor Lo siento en el alma Sí a Javi Un zaguero impresionante Además lo ha dicho muy bien Antes Chichi Es que sí No ha sido muy buena Era un jugador tremendo Muy bueno Pero mis primeras imágenes De un campeonato local Son las de Paquito Jaén No se me olvidarán nunca Porque yo empecé en esto En esa época Con tu hermano Dirigiendo el equipo Allí la sala de familia Bueno Es que serían partidos allí Increíbles Increíbles Incluso que pusieron así Sillas para jugar Allí una Copa Ayuntamiento Allí también Una de las veces Yo he visto ahí A Virbá Andalucía Correcto Yo he visto ahí a Vicente Dauder Enterador del Deportivo Viendo el campeonato local Y viendo aquellos jugadores Y claro Ver allí jugar a Paquito Jaén Sus remates de cabeza Sus saltos Estatosféricos Son momentos inolvidables De los campeonatos locales Paquito Sí, la verdad es que sí Los campeonatos Los campeonatos locales Venía mucha gente De alrededor Por futbolistas Yo Me fui con Con Piconera Cuando yo salgo Desde el Densital Me voy con Piconera Me voy a Cabo Dete Y estoy cuatro años Y de ahí Empecé a tirar de jugadores Me preguntaban Y yo le decía Bueno, pero si es que Si tú vas a Elda Y ves los campeonatos locales Tú vas a ver futbolistas Que no los ha visto En tercera división Y aquellos Se lo tomaban como No sé Como a coñas Y me acuerdo Y me acuerdo de una vez Que dos directivos Me dijeron Mira, vamos a ir a Elda Vamos a ver Y tal Y hubieron cuatro jugadores Que ellos eligieron Y habla con ellos Me llevé a dos Los otros dos No quisieron Porque estaban comprometidos Con cosas y tal Tenían negocio Y no podían También es lo mismo Juego en campeonato local Sin entrenar Porque decíamos antes De entrenar o no A jugar ya en un equipo regional Con un mínimo entrenamiento Por supuesto No es lo mismo En ese aspecto Y a lo mejor hay mucha gente Que no estaba por la labor De eso Mira, yo siempre He dicho una cosa Los campeonatos locales Los campeonatos locales Hay jugadores Que destacan mucho Mucho Pero Luego meterte en una preferente Meterte en una preferente No es lo mismo Que jugar en un campeonato local Claro Porque una preferente La gente está preparada La gente está preparada Y tú necesitas esos recursos De estar preparado A mí jugar en la Sisma Era una cosa Que a mí no me Yo qué sé Es que era una cosa Que no entreno Si es que no entreno Con poco que haga Si tú eres un poco De aquella manera Con poco que haga Vas a destacar Pero meterte en una preferente Regionales y todo eso O estás preparado O te quedas Y eso es lo que Los campeonatos locales tenían Que habían jugadores muy buenos Pero yo había jugadores Que Tanto en Caudete Que estuve cuatro años Y en Olí Que estuve también Tres o cuatro años Yo me llevé a ciertos jugadores Y no era lo mismo No era lo mismo El entrenar Le costaba a mucha gente Eso de salir a las ocho de la tarde De trabajar Irte a Caudete Y llegar a tu casa A las doce y media de la noche Muy sacrificado Acostarte y al otro día Levantarte a las siete Para ir a trabajar Y tal Eso No todo el mundo estaba por la hora Te tenía que gustar mucho El fútbol A mí A mí A mí me gustaba Y lo hacía Hasta que Bueno Yo me dejé eso Cuando ya Yo me casé con 25 años Aguanté Tres años más En O'Neill Por lo que te he contado De que pedí un dinero Que Que yo pedí por encima Para que no me Para no quedarme Porque quería terminar Y me ofrecieron Y me ofrecieron Y me ofrecieron el dinero Que pedí Y entonces Pues bueno Aguanté tres añicos más Y bueno Ahí vino el coche Oye Paco De aquel Andalucía De aquel Andalucía Mítico Probablemente sea uno de los equipos Más míticos De los campeonatos locales Para mí el que más Con toda sinceridad Ya ha habido Aquí hemos hablado Muy buenos equipos Ha habido muy buenos equipos Y muchos distintos Pero como aquel Andalucía Pocos Si tuvieras que recordarnos Citarnos A aquellos jugadores De la época ¿A quiénes citarías Por las razones que fueran? Jugadores Jugadores Compaderos tuyos en Andalucía Mira Yo destacaría Como futbolista En Andalucía Que siempre lo he dicho Como futbolista Becerra Lo sabía que lo iba a decir Andrés Becerra Andrés Becerra Eso es Vamos a nombrar aquí muchas veces Eso es El jugador Eso es el jugador Que yo Me he quedado muerto Porque era un jugador Que cuando iba En 90 minutos Estaba como en el minuto 3 Igual No lo has traído Chichi No, no Todavía Todavía Es un compromiso Vendrá, vendrá A partir de este momento A lo mejor viene A lo mejor viene Porque a él le gusta Y bueno Te nombró a él Como 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 el mayor ejemplo De la Andalucía Pero luego A partir de ahí En la Andalucía Es que la Andalucía Tenía un equipo Que Nosotros Llegamos a jugar Un partido Con la selección De Arabia Saudí Ahí en San Juan Y el entrenador Era brasileño ¿Eh? Sí Me acuerdo Aquellos De partidos Estuvimos cenando Con ellos En Hermelía de Alicante Y tuvimos allí Una charla Y tal Y el entrenador No se creía Que el partido Que él había visto Allí en San Juan Él no creía Él no creía Que nosotros Éramos jugadores Que no éramos profesionales Decía que eso Era imposible Ellos por cierto No ganaron 3-1 Pero era una selección Que tal Y Pero es que habían Tan buenos jugadores Te fue nombrar Guillermo Guillermo Seguido con los mismos goles Los dos Que era importante Los dos Del mismo equipo Y con los mismos goles Buena pareja Buena pareja Muy buena Y no sé Es que fueron tantos jugadores Los del Andalucía Y no eran Veintitantos jugadores El Andalucía No fichaba Veintitantos jugadores La Andalucía Era de 15 jugadores Como mucho ¿Qué me dirías de Custodio Y toda esta gente Que durante tantos años Mantuvo viva la llama Del Atlético Andalucía Sí Custodio Una gran persona Una gran persona Muy comprometido Con Con el Andalucía Con Lo que era el equipo Él siempre estaba dispuesto A hablar con jugadores Y se podía mejorar Y Siempre muy pendiente Muy pendiente Del equipo De que todo funcionara Y que Que fuera todo bien 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 Una gran persona Javi No era nada fácil Ganar Andalucía Que va Que va Yo la verdad Que contra ellos Nunca me he enfrentado En los Los años que jugué En el campeonato local Nunca Pero sí que es verdad Que subí a verlos Y bueno Y aquello era Además Es que la taforera Iba todo el mundo a verlos Todo el mundo a verlos Porque daba gusto Verlos jugados Porque todos los equipos Que jugaban contra ellos O la gente que tenían Y ya digo Nunca me enfrentaba a ellos Y ya después Ya cuando Yo empecé a jugar al fútbol Pues ya como Ya se deshaceron Luego cuando fue Van los ríos Porque no sé No sé qué pasó Con Andalucía Que al final Se lo que veo Van los ríos Y es cuando también Empecé yo a jugar Y Pero al contrario Yo sé que la gente La pasa muy mal Porque era un equipazo Pepito ¿Has jugado frente a Andalucía? Sí Muchas veces Algunas Sí Bastante Yo sé que bastante Dime algo de Paquito Jaén Es una bestia En el mejor de los sentidos Sí, claro Fútbolísticamente Y bueno No tengo palabras Era un pedazo de jugar Con la Juventus Me parece que jugaste Con un partido Exactamente Con la Juventus ¿Jugaste también Pepito? Sí Muy bien Juventus Que jugaste tú Juego Paulino Sí Juego Paulino Y Sí, sí Y con equipaje Con batalla Contra el tenonero En Botella hicimos José María Botella ¿Qué me dices? Sí, bueno En Botella hicimos En el barrio San Rafael Paulino, Botella Yo, Baldo, Canales El primer encuentro De Fútbol Solan En el Cuy de Campo Delda Y más cuando cogimos Amistad con Botella Y de ahí Ya con el tiempo Me acuerdo que Paulino y Botella Como no tenían mucho Salida aquí Delda Al Zitano Al Zitano Lo contaron aquí Lo contaron ellos Sí Al Zitano Y en una de esas Me dijeron a mí Vente con nosotros Y era Tío Yo Yo estoy Venía un taxi Sí, sí Lo contamos aquí Lo contamos aquí Me acuerdo De aquello Lo contamos aquí Lo contamos aquí Yo estaba sentado Ahí en la grada Mientras yo entrenaba Y estaba Lico Y Botella que era un cabrotete Y el tío Dice Ve a aquel tío Que hay ahí sentado Dile que baje Que juegue Eso fue una nota Y yo decía Pepe bájate Y yo estaba ahí sentado Jugando a mis canutos Y yo no, no tío Dice baja, baja Me bajé a jugar allí A entrenar Y cuando terminé Me acuerdo Eso fue una nota Me llama Lico Y me dice Chaval, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Tienes más fútbol Que esta gente ¿Por qué no juegas? Y fue Alguna vez Eso es lo que te dijo Lico El gran Lico Sí, señor Cuando me llevaron Botella y Paulino Al final me voy a querer Con el Nastic Con lo que no me gusta Darle a la zona De este programa No me gusta nada Darle a la zona A Chichi Le va a tener que dar hoy Hoy le voy a dar una alegría Cuando lo vea a Valdito aquí Le voy a dar una alegría El mes No me lo he dicho nada Enseguida ¿Qué me dirías de Valdo? A ver Y de Juan Valdo ha llorado Viéndome jugar al fútbol Dime Paco Yo de Valdo te puedo decir A ver, dime Vamos a ver No se puede buscar Personas mejores en el mundo No la encuentras No se puede buscar Personas mejores en el mundo Pero es que Valdo Había que verlo como futbolista Sí Valdo como futbolista Era el temple Sí Era el temple del balón La La confianza La confianza Que sabía que no la perdía Yo Cuando jugaba con él Estaba tranquilo Cuando le llegaba a Valdo Busca el sitio Que te la va a poner Busca el sitio Que te la va a poner Y efectivamente Yo en cuanto tocaba El balón Valdo Sabía donde tenía que ir Porque el balón me venía medio Era el temple del fútbol Valdo Y como persona ya No se puede buscar Mejor persona que Valdo Es verdad Y otra cosa de Pepito Pepito Nadie Nadie La ha enseñado a nadie Que está ahí No como ahora Que a los tres años Con los cinco años Se ponen a jugar Pero antes se aprendía Antes se aprendía Tiene talento innato Y aparte Lo que puedas Nosotros Vamos a ver ¿Qué te van a enseñar? Si nosotros Yo me acuerdo de Pepe Yo me acuerdo de Pepe De Baldo De Canales De Botella Me acuerdo de todos Estos jugadores Que éramos amigos Pero nosotros Llegábamos el sábado Allí a un A la rica San Pedro Llegábamos a la rica San Pedro Y empezábamos ¿Eso es el partido de San Rafael? Si, más abajo Más abajo En frente al cementerio Nosotros empezábamos El partido A las diez de la mañana Y era las seis de la tarde Y el partido seguía Está muy bien Esta es una anécdota muy buena Paco A las diez de la mañana Y a las seis de la tarde Nos habíamos jugado Cinco caseras Cinco caseras No, no, no Es que no comía Es que no comía Mi madre me acuerdo Que decía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mi hermano Mi hermano Decían Este estaba jugando al fútbol Y allí estaba Pero Yo coincidío con ellos He coincidido con ellos Con Botella Con él Con Paulino incluso también Sí Sí, claro Y bueno Paulino empezó también Empezamos los dos jugando juntos En la peña valencianista En la peña valencianista Luego yo jugué con el Soler Histórico el Soler El Soler Buenísimo Hoy mismo he hablado con una persona Que ha jugado al fútbol Muy poco Balonmanista total Y me ha dicho No, no Si yo jugué en el Soler Un histórico de los campeonatos Yo jugué en el Soler Yo jugué en el Soler Yo jugué en el Soler Antes de Antes vino lo de esto Todo Pues todos ellos Todo lo que hemos comido Porque íbamos allí Y aquello Aquí yo era Bueno, allí no se cansaba nadie Y después donde yo empecé a conocer a Pepe Y yo decía ¿Cómo se le quita el balón a este tío? ¿Cómo se le quita el balón a este tío? ¿Cómo se le quita el balón a este tío? No había forma de quitarle el balón Pero como él Como él Había mucha gente Había mucha gente Que jugaba bien al fútbol Muy buena gente Sí, sí, había mucha gente Pero él tenía algo especial No sé por qué Claro que lo tenía ¿Por qué tenía algo especial? Sí, yo sé que Que hay mucha gente buena En los campeonatos Pero buenísima Que le hemos comentado siempre aquí Pero él tenía algo Por encima de eso Por supuesto Él tenía la clase Que él ha tenido siempre Y nada Sí, eso Pero es que Es lo que hablamos Con eso se nace Hay gente que aprende Hay gente que aprende Lo puedes hacer mejor Lo puedes hacer peor Y la gente Lo aprende Pero él lo tenía ya Él lo tenía ya Lo que pasa es que Si él Si Pepe Yo lo tengo muy claro Te lo he dicho antes De la conversación Si Pepe le hubiera dado Por entrenar Vamos Pepe Hubiera sido un futbolista Hubiera sido un futbolista Porque es que Lo tenía Lo tenía en sus manos Lo tenía en sus manos Pero Vuelvo a hacer lo mismo Cada uno Lo tenemos en la cosa De una manera y tal Pero Yo me quedo Como persona Sinceramente Como persona Sensacional Pepe Sensacional Y ahora Cada uno Hemos tenido Nuestro momento Malo Porque aquí Él no tuvo ese momento Y No Nos pasó a mucho Fue una época Muy complicada Una época No es la de ahora No es la de ahora Fue una época Muy complicada Yo conozco muchísima gente Era casi todo droga Y todo el mundo pensaba Lo mismo Y como no tuviera la cabeza Centraica Al final caías Yo puedo decir De muchos compañeros Nuestros Que jugaban allí No sé si tú te acuerdas De un tar Toñito Que también lo hacía muy bien Rubio Vivía en la avenida Madrid Jugaba al fútbol horrores Pues este chaval Jaén también es una enciclopedia Con 21 años Ya lo veo Tiene una memoria también Con 21 años Le vino lo que le vino Y se equivocó de camino Y a los 21 años Murió el chico Pero jugaba al fútbol horrores Jugaba al fútbol Muchos chicos Muy bien ¿A quién recordarías? Bueno ¿De quién te acuerdas? Jesús el Piti Hombre Muy buen futbolista Mira mañana voy a comer con él Muy buen futbolista también Es un gran jugador Chavales más De menos tiempo también Como es el chaval este Que tiene el bar El Pedrela No recuerdo Ochoa 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 Bueno Ochoa Jugador sobrado Tenía un salto Pequeñico Pero un salto tremendo O sea Yo conozco Ochoa jugó en la Andalucía Sí señor En los campeonatos En los Kader del Dara Había gente futbolística Mucha gente futbolística Mucha, mucha, mucha O sea No solo uno Javi Jugadores que te acuerdes Buenos Que juegan contigo No Enfrente Yo jugando con el juvenil A mí uno que me encantaba Era el Guaperas Uno que jugaba en los colegas Miralles 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 Lo que pasa es que le gustaba Celestino Cartagena también Me gustaban mucho los porritos Luego jugué con Rafa Con Tony Rafa Rafa era un jugador muy bueno Tony Canales Que yo jugué con Canales Con Armando Uno que jugaba arriba Yo jugué con el Deportivo también Con la época sin 20 Era un buen jugador también Y ahí a la tefalera Del que siempre me ha gustado Como ha jugado mucho Ha sido el Gnomo Sobre todo con Jaén Hombre Hombre El Gnomo Era muy bueno Muy bueno Fútbolista ¿Qué decías, Pepe? Y que sobre todo con Jaén Que no molaba enfrentarte a él No molaba enfrentarse a Jaén Hombre Vaya Muy duro Muy duro Muy duro Hay a ver que estudiar Cómo pasarlo Muy duro O sea que el uno de los que más te costaba Era Paquito Sí A mí no Y me gustaba Me gustaba el temperamento Me gustaba con jugadores Entre los centros de los suyos De los antiguos De los verdaderos Vamos De los verdaderos nueves Pero bueno Yo qué sé La gente me habla A mí no me gusta hablarme Porque a mí no me gusta Pero cuando la gente te habla Dices Hostia, Pepe Si tú has tenido un fútbol Que Y Lo ha pasado Dice Dice Es que yo no sé cómo lo hacías Digo Es que yo tampoco Me recuerda cosas que ni las Ni las Ni las Ni las recuerdas Pero yo Yo por encima de todo Yo he disfrutado Gracias a toda la gente De él Que ha jugado He podido disfrutar Y me ha pasado Y me ha pasado muy bien Me acuerdo Dime Vamos terminando Sí Me acuerdo un partido Me acuerdo un partido Que fuimos a jugar a Sars Que un campeonato De esos que hacían los veranos Y me lo llevé Y resulta que Ese día Estábamos 11 justos Porque aquí jugaban Dos equipos en la final El Escayola Y el Bilbao Que yo tenía gente Ahí Y estábamos 11 justos Y me tocó jugar a mí De central Bueno Jugamos con un equipo Que jugaban todos Catedros deportivos Como Sars Era verano Ese verano Bueno pues Me acuerdo Que cogió un balón El portero nuestro Se los dio a él En el borde del área nuestro Empezó Pum 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 Cuando llegó al borde del área Lo metió por todas las cuadras Un gol Impresionante Impresionante Eso Y él ganó Ganó el partido El solo Impresionante Por mucho Yo he visto Jugar al fútbol sala ¿Te acuerdas? Al fútbol sala Yo lo he visto jugar Al fútbol sala Allí en Petel Nosotros llevamos el equipo Del horno Y cuando hizo el equipo Hermano de Pedrito Y verlo jugar Al fútbol sala Era Bueno Era una maravilla Luego también me enteré Por ahí Que lo llevaron También varias veces A Murcia Un equipo que hicieron Se hizo de aquí Sí Creo que sí Sí Pero te gustaba el fútbol sala O menos Pepe A mí el fútbol me gusta Mucho más De aquí a Lima El fútbol sala no tanto El fútbol sala Bueno Te gusta el fútbol Y lo juegas Pero no Este es el fútbol Que se quiste El fútbol sala Evidentemente El fútbol es el fútbol Yo en el fútbol Mira Y a ti Paco El fútbol sala Para nada Tuve un año Tuve un año De fútbol sala Y yo jamás 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 en la vida En el fútbol Me he liciado Un año de fútbol sala Y me rompí El tobillo y la cuña en pie El año de fútbol sala ¿Nunca tuviste una lesión Pepe? Nunca Nunca una lesión Nunca una lesión Y fíjate que Que el libro va a estar rascada Sí, sí, sí Pero nunca Y si no saltaba Y si no Déjate Déjate lo que son las cosas Son las típicas jugadas Son las típicas jugadas Cuando vemos en el fútbol Que dices Pero coño ¿Cómo no la peguen una pata a Messi? Es que no se la puede pegar Vamos a ver Y ya va a mover los contrapies Vamos a ver Una de las cualidades Que él Lo acaba de decir Como si fuese una cosa normal Dices Nunca he tenido una lesión Nunca he tenido una lesión Es que era una de las cualidades Que tenía Que aparte de que jugaba bien De las formas que Él te cogía el balón Y no le podías dar Porque cuando Aunque quisieras Frenarlo como fuere Si no O lo cogías O no ¿Por qué? Porque él tenía la cualidad De que el balón Se le pegaba al pie De tal manera Lo llevaba pegado 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 Y entonces tenía también El recurso Que cuando Él te veía Y cuando tú ibas Él te pegaba al salto Exacto Y ya no lo podías pillar Ya no lo podías pillar Hostia Paco Aquí que lo conoces bien Sí Pero perfectamente Lo ha definido perfectamente Pero perfectamente Perfectamente Paco Jair ¿Vas a ver al club Deportivo del Dense El estadio? No Muy mal Ahora te pregunto Javi ¿Vas a ver al estadio? Sí Bien Pepe ¿Vas al estadio? No Muy mal Motivos de trabajo Pero muy mal Lo sigo Y por encima de todo Le doy la rola buena Hombre El Deportivo del Dense Ahora te pregunto Javi Pero el Deportivo En Segunda División ¿Tú lo esperabas Paco? No No lo había esperado nunca De que pudiera estar En Segunda División No Me alegro Me alegro que esté En Segunda División Pero Como he empezado antes Yo lo he pasado muy mal En el fútbol Yo con 17 años Me costó Me costó muchas lágrimas Con lo que a mí me pasó Y No sé De eso que te olvidas Te olvidas y dices No vengo más No vengo más Este año ha ido mi mujer Ha ido mi hijo Han ido mi hija Ah van todos Pero tú no Será posible Una persona Una persona Que vino también aquí Eladio Que ha jugado mucho Eladio Eladio Un buen amigo mío Un clásico hombre Dijo que no iba al fútbol Y hace un montón de años Que no ha ido al fútbol Es verdad Es verdad Lo contó Lo contó aquí Javi ¿Qué te parece este deportivo Valdense Esta temporada en segunda división Lo que hemos vivido Y sobre todo Ya no el equipo en sí solo Sino La atmósfera en el estadio El ambiente en el estadio La previa El prepartido El Es una locura El ambiente de fútbol Que hay Por mucho que contemos Es poco Te digo que sí Porque yo tengo Tele que lo puedo ver Por la tele Y no pagar Y no ir Y yo prefiero bajar Porque el ambiente Ahora mira El primer partido Me fui a Cartagena A verlo Fui a Villarreal Fui a Elche Y la verdad Elche por ejemplo Que es lo último 6.000 personas En el Manuel Martínez Valero Impresionante Cómo vivieron el partido Cómo se ganó el partido Fue una locura Impresionante Y el gol de Timor El gol de Timor Marca una época Es un gol histórico Pero es lo que dice Paquito Yo no me pensaba Que en el Elche Estuviera en segunda división No porque Con todo lo que ha pasado aquí Los italianos nuestros Que vinieron Con todo lo que había antes El muchacho está entrado Pues gracias a Dios Pues mira Ha puesto lo que ha tenido Y gracias a Dios Pues mira Ha metido a Martínez Donde está Hay que agradecérselo Que luego a lo mejor El fútbol base Está un poco abandonado Pues tampoco lo sé Pero Pues gracias a él Estamos lo que estamos El futbolista que más te gusta De este deportivo es Mar Mateo Mar Mateo Que acaba de cumplir 34 años Y que durante la temporada Hemos visto un futbolista Increíble Que decía ¿Cómo ha firmado aquí? Muy bueno Es un cuadrazo Por la edad que tiene Por ser un debutante No por otra cosa Me refiero al equipo Ya ya pues Yo que sé Porque a lo mejor Estaría cansado de estar en el Huesca Creo que estaba en el Huesca Pero como está rindiendo aquí Sí O sea Es que tiene una pierna La pone Ojalá se quede ¿Qué me dice Sergio Ortuño? A mí el jugador Que más me gusta De ese es Sergio Ortuño Qué pedazo de jugador Pedazo de jugador Pedazo de jugador Pero bueno 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 Y fíjate Es una de las cosas Que más Más me alegra Que sea uno del pueblo Muy importante Que sea uno del pueblo Y Y La forma que tiene El desperpajo Que tiene ese chaval Bueno Es un señor jugador Es un jugador Para primera división Es posible que se vaya a primera Correcto ¿Es un jugador de primera Para ti Javi? Sí No se complica la vida Lo hace muy fácil Y a mí me han comentado Que hay un equipo de primera Que lo quiere ¿El club deportivo le gane? Sí señor Entre otros ¿Conoces a Sergio? De jugar De ver los dos Por división ¿Se parece a Pepe? No 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 lo sé Esas preguntas no puedo responder La yo Pero el chaval lo hace bien Lo hace muy bien Lo hace muy bien ¿Y en el pueblo? Y yo creo que Todo el equipo Yo creo que le dense El bloquecito Que tiene Lo han hecho bastante bien Han logrado lo que han querido La permanencia Que era lo importante Al final Y creo que Estevez Tampoco lo conozco Pero ha hecho un papelón Tremendo papel de Estevez El hombre se lo ha currado Se lo ha hecho muy bien Sí, sí, sí Chichi, nos estamos yendo ¿Algo más? Sin nada Darle las gracias A los tres por venir Es una conversación Que se ha pasado rapidísimo La verdad que sí Qué maravilla hablar De todo esto He estado muy a gusto hoy No sé por qué Bueno, siempre estoy a gusto Pero hoy he estado mejor todavía He estado más cómodo Paquito, un placer algo más Así que gracias a los tres No, nada más Una enciclopedia Una enciclopedia El Chichi es una enciclopedia Pero Paquito jaeta Llevo muchos años Llevo muchos años Se la sabe toda Y tiene además una memoria prodigiosa Sí, sí, sí Prodigios Podríamos hacer Podríamos hacer tres debates Seguro Que te sacaría algo nuevo Seguro Con toda certeza Paco, un placer Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Javi, muchas gracias Ha sido un placer Gracias Y Pepito Que gracias también Que bueno Yo es que he preguntado En este programa Sí Cuando hemos hablado De los campeonatos locales Muchas veces A los que han venido Le hemos venido preguntando Quienes eran los mejores jugadores Que habían visto En un campeonato local Y tu nombre Yo no te conocía Ha salido más de una vez Y cuando el Chichi Empezó a hablar en estos términos Yo me he quedado Verdaderamente impresionado Muchísimas gracias Nada, igualmente Un placer Chichi, ¿hago más? ¿Para cerrar? Nada Muchas gracias a los tres Y hasta la próxima Hasta la próxima